No me mire así, camarógrafo, porque a usted no le doy nada. Ustedes ya ven, la preparación está hecha. Esta es la uva borracha. Mire qué maravilla. Esta es la uva borracha. ¿Y en cuánto tiempo se va a comer? Esta uva se podría comer en... Espera, tenemos que hacer la otra preparación que está aquí. Esta uva en cuatro semanas ya está lista para probarla. No, no es... Le vamos a tirar grapa. En cuatro semanas ya está lista para probarla. Pero en realidad... ¡Me gustó! ¡Me gustó, me gustó! Este es el resultado que está pasando. ¡Ay, madre mía! Es maravilloso, pero no importa. Nosotros vamos a hacer la otra. Es buena suerte. Fue Máximo, Máximo. ¿Y qué olor que da? ¿Y qué olor? Máximo. Bueno, prepara el otro entonces. Vamos con la segunda. Máximo, fue Andrew que lo mandó. No, no, no. Es así de los ojos de Andrew. No, no. Entonces, esta vez le tiramos el azúcar antes. Porque con el azúcar es mejor. Es más dulce así. Es maravilloso cuando pasan esta cosa. Usted no tiene idea de cuánta felicidad me dio Giro hoy. De verdad, porque es maravilloso que pueda... Se ve que estamos en vivo. Nosotros estamos vivos.